Fue el día en que la vi, apareció de repente, yo creía soñar, pero estaba allí, presente, no se parecía a nadie, era algo muy nuevo para mí, le puse una sonrisa en su mirada, y creo que la hizo mi enamorada, yo la vi marcharse hacia la calle, y le dije, que pena que se marche, quizá no la volveré a ver otra vez, pero el destino a veces está al revés, fue el día en que la vi, apareció de repente, yo creía soñar, pero estaba allí, presente, acabé mi trabajo en aquel concierto, era un lugar agradable, con buena escucha, aplaudieron mi trabajo, mucha gente, y no me quedé en la sala, estaba como ausente, me fui a cenar a un restaurante, me sentó el camarero en una mesa, me gustaba el ambiente y el olor, y allí, sentada a mi lado, estaba el amor, no se parecía a nadie, era algo muy nuevo para mí, le puse una sonrisa en su mirada, y creo que la hizo mi enamorada, yo la vi marcharse hacia la calle, fue el día en que la vi, apareció de repente, que me lo iba a decir, cincuenta y seis años junto a ella, viví.